Al hablar la gente de campo, que no tienes los mismos estudios, no hablas con la misma... Esa que si tuvieras unos estudios. Se habla más común de lo que se habla en las palabras del pueblo. Eso es precisamente lo que a nosotros en el proyecto nos interesa. No tanto... porque las palabras así de uso más común, el diccionario. Eso ya viene en el diccionario. Eso ya viene en el diccionario. Entonces eso, para nosotros, bueno, pues... Sí. Pero nos interesa mucho más aquellas palabras que se digan, que se hablan en el pueblo y que se usan. Me gusta por las tardes ver los juegos estos. Vamos, que son de... Los concursos y eso. Los concursos, pero esos son muy buenos porque son... También coges ahí... Aprendes cosas. Claro. Y ahí van todos en los concursos, si no le dicen, si no le contestan las palabras por el diccionario, dice, pues no. Vulgarmente, y ellos que tienen estudios vulgarmente, ellos dicen de una manera, pero lo del diccionario varía una letra y en una letra lo que cambia. Y ya no se la dan por buena. Y no se la dan por buena. Tiene... Tiene guapos, Diego. Yo esa me la sé y también... Aunque yo no estudié ni nada, pero... pero no todo lo que es cultura se aprende en la escuela no, no, no de hecho en la escuela se aprende más bien poco yo también, cuando veo gente con carrera y todo, sí, saben las palabras del diccionario mejor que nosotros pero luego no saben muchas cosas no saben muchas cosas nosotros, ahora ya no se habla tanto, pero antiguamente aquí se hablaba de arrobas y fanegas pero ahora ya no hay arrobas ni fanegas las arrobas eran 11 kilos y medio ¿y las fanegas cuántas? las fanegas eran 44 kilos y había según de lo que fuera de trigo 44 de centeno 30 no de 40 con 42 ¿y cómo las medían? ¿tenían cajones? tenían medias teníamos una medida, sí la medíamos la media fanega y la cuartilla yo tengo todavía una cuartilla ahí arriba y la fanega es un poquito más grande un poquito de fanega unos 10 kilos y alto sí claro y de ahí si no tenías la media fanega porque claro una para una esa para coger una fanega 40 kilos no cogíamos la media que serían 20 kilos y tal y así medíamos para los sacos de la era y de la era pues teníamos para cajar entonces era fanega media fanega cuartilla y más pequeño el celemín y medio celemín el celemín que era media cuartilla media cuartilla y medio celemín claro es como medio celemín entonces eran como dos kilos y algo claro entonces pasa como las medidas las medidas estaba el cántaro que también le he visto yo que para el día me llaman cántaro si te llaman cántaro para la leche y todo eso el cántaro aquí era de 16 litros el cántaro aquí lo medían por el vino lo hacían por el vino un cántaro de vino medio cántaro una cuartilla también una cuartilla y luego estaban ya pues dos litros o de tres y medio tres litros depende la cuartilla era la cuarta parte del cántaro ¿qué tal cree que se habla aquí el castellano? bueno por aquí en este pueblo a lo mejor no se habla muy bien porque estamos muy pegados a Portugal aquí se habla el castellano pero a lo mejor ciertas palabras no son el castellano como pudiéramos decir hablar el castellano pero sí se habla el castellano pero quizás muchas cosas tengamos con dejes de portugués o a lo mejor una palabra venga de portugués porque aquí se convivió mucho Portugal con Pons que era el libro que llevaba que te decía mañana estos pueblos estuvieron mucho conviviendo mucho y aquí eso siempre es enriquecedor para y aquí hay muchas tierras que llamamos Fontaiñas esos portugueses los ferreiros y hay unos sitios el propio nombre Bouza debe venir del portugués y Bouza hace poco me dijo a mí un maestro que estaba bien dicho porque nos reíamos mucho de aquí de estos de San Felices y los portugueses que dicen Boisa y entonces me dice no no reáis de los que dicen Bouza porque este Bouza estuvo muy ligado con Portugal o sea que hubo una convivencia entre portugueses y españoles y entonces el portugués pronuncia Bouza y nosotros Bouza que es como se llama Bouza y nosotros cuando dicen Bouza dicen pero bueno tampoco es que vayan muy mal encaminados porque también van encaminados porque eso en sus días fue Boisa también porque fue portugués fue portugués sí pertenecía a la orden del monasterio ese del convento de Aguiar sí estuve leyendo algo y me estuvo explicando María Carmen también un poco la historia de eso y dentro de la parte de la raya paquí digamos de la parte española nota diferencia en la manera de hablar de la gente de Bouza con otros pueblos de por aquí sí se nota nosotros a lo mejor no pero uno como tú a lo mejor si vas colgiendo polos sí notas pero usted lo percibe es capaz de decir pues este parece que es de Villar de Ciervo parece que es la manera de hablar sí nosotros por lo menos de Villar de Ciervo sí sabemos porque tienen un deje que no tienen otros pueblos están ahí pegando Aldea y Villar de Ciervo y no hablan lo mismo no tienen el deje el de Villar de Ciervo tiene un deje y el de Aldeano es diferente entonces sí y hay algún otro pueblo así más no después ya los otros ya aunque cambien un poco ya las maneras a lo mejor de llamar las cosas de una manera o de la otra también cambian claro y entre las personas mayores y los más jóvenes hay diferencia en la manera de hablar sí sí hombre porque ahora ya ya podemos decir que aquí viejos ya yo soy uno ya de los más viejos hay uno que hay que es con 90 años o con 90 y tantos por el lado 98 98 que esos bueno ya pero ese ya para los hijos que tiene y los nietos ya no tiene nada que verlo de la manera que él hablaba cuando hablamos los cinco y cuando van a la zona portuguesa ¿cómo se entienden con ellos? ¿hablan portugués o ellos hablan? nosotros nosotros bien o sea nosotros hemos convivido siempre mucho cuando nosotros estuvimos va y ellos venían por aquí ahora mismo cuando hay bien nosotros casi todos los días hablamos con algún portugués ¿y en qué idioma hablan? depende depende yo algunas veces le contesto el portugués y otras veces no y es que al que no sea el que no sea de Paquín o de la raya también te preguntan ¿y eso qué hay? y yo le digo ¿esto qué decir en portugués? es esto pero no hay ningún problema para no porque yo yo leo leo para la televisión portuguesa también y si hay algún libro portugués o algún libro portugués también me gusta leerla y yo escribir bueno escribirlo correctamente no porque no escribo ni el castellano correctamente así que pero pero leerlo sí pero leerlo sin problema el portugués sí muy bien y ahora la frontera digamos que ya no es ya no es caer ahora se puede pasar la frontera ya te tienen la frontera en cualquier sitio porque tú puedes pasar la frontera que había en Villahermoso que era ahí en la aduana y ahí no puedes a lo mejor pasas por la aduana y no ves a nadie pero a lo mejor a 10 o 15 kilómetros o 20 están los los guardias los que llaman los fiscales que en vez de hacerte la inspección aquí pues te la hacen para adelante y ahí te registran el camión el coche y todo lo que quieras y es lo mismo que o sea que ahora es frontera en cualquier sitio y hay más o menos relación más ir a venir de personas ahora ya no hay tanto porque antes no porque antes se convivía más con cosas portuguesas y españolas íbamos a buscar allí íbamos a buscar el café que aquí no había y íbamos a buscar el café allí el jabón también había allí y se convivía antes se convivía más casi que ahora aunque ahora lo haces más de otra manera ahora ya vas en coche y eso ya hay mayor libertad para moverse y para pasar de un lado al otro y aquí en en la parte castellana porque yo sé que en Portugal es bastante común estudiar algo de español en la escuela pero aquí en la parte castellana los niños en la escuela estudian portugués no no estudiando no alguno alguno puede que cuando le dicen que si escogen un idioma puede que escojan un portugués que sea de por aquí claro pero si no no porque sabes porque lo hacen porque le queda más fácil si alguno le dicen ¿qué idioma quieres estudiar? pues portugués porque más o menos si ya oigo algo portugués se le hace más fácil a lo mejor el francés no lo he oído nunca pero si no el dar portugués no lo puede dar alguno así que dice bueno como estoy aquí a la raya que me den portugués y ahora no piensan que puede ser mañana que tenga que convivir algo en Francia o en otro sitio yo ya veniñada a Francia y me hubiera gustado a ver a ver francés claro como voy por aquí ahora y me manejo en Portugal no bien del todo pero bueno me acabo le tengo a sacar lo que voy buscando pues eso es lo importante entenderse con la gente digo si esto me valiera yo en Francia o en otros países esto es lo que me gustaría muy bien bueno yo con Portugal no tengo no tengo como tenemos mi madre era de ahí y tengo familia y creo que no tenemos problemas nosotros vamos cada 15 días hay aquí un mercado que hacen ahí en Figuera yo pensé al hermano de este aquí que vive en Bilbao pero el tiempo que está aquí todos los jueves que hacen ahí un mercado nos vamos todos los jueves vamos aquí y algunos días vamos a tomar un café a comer una puesta de bacalá tomamos un café y a él le gusta mucho el café y dice que el café de ahí en Portugal que le gusta mucho pues vamos hay que pasarnos el rato así que cada 15 días por lo menos ahí vamos pero nosotros no obstante durante todos los días todos los días vemos la boca tenemos que hablar portugués sí